Yo tengo una novia calle Catanuela Me tiene enredado como una culebra Me tiene enredado como una culebra Y después la noche tan de pegajosa Y después la noche tan de pegajosa Y después la noche tan de pegajosa Y después la noche La de pegajosa y después la noche Y después la noche tan de pegajosa Y después la noche tan de pegajosa Y después la noche tan de pegajosa Y después las chants Y después la noche tan de pegajosa Ja, 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 ja. Mi amigo marino, si quiere de veras, mi amigo marino, si quiere de veras. Él se enreda, a veces, como una culebra, Él se enreda, a veces, como una culebra, Que se le da a veces Díselo Crispi Agárrame esto, Jandy El bombazo Ahora me dicen marido a domicilio ¿Por qué? Porque doy pato El legado